La Junta Central Electoral ha decidido y decide en este momento, siendo las 11 y 11 minutos de la mañana suspender las elecciones a nivel general, tanto en lo que tiene que ver con el voto automatizado, como los municipios que llevan la boleta física. Vincula al coronel y al técnico con el conocimiento de una posible trama de lo ocurrido el pasado domingo. Y lo haremos apoyando los debidos procesos, afianzando los plazos legales y garantizando los recursos necesarios para que se celebren los procesos eleccionarios. Continúan las manifestaciones frente a la Junta Central Electoral pidiendo la renuncia de los miembros de esta institución y sus suplentes. Y en esta ocasión terminó con el lanzamiento de bombas lacrimógenas de parte de las autoridades. Que el incidente ocurrido en esta noche con un motorista que entendemos que es de las patrullas de Siotrán. Estamos en investigación sobre eso. Ya tenemos la ficha. Es un hecho que el soldado de la Junta Central Electoral se ha convertido en el lanzamiento de los militares. Está separado de la fila de las Fuerzas Armadas. Esa es una operación que la está llevando la Policía Militar Electoral. La Policía Nacional, conjuntamente con la Policía Nacional, no sabemos qué buscaba ese militar en esa área. Ministro, quiero decir que no fueron los tres bombas que se encontraban en el lugar, pero fueron tres bombas. Bueno, por eso mismo vamos a investigar. Queremos y le solicitamos al general Aire que nos entreguen las bombas para identificar porque esas bombas tienen una numeración y sabemos a quién está asignada esa bomba lagrimogénica. ¿Esto por otro orden circula? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo saldríamos? Bueno, entendemos que en las próximas 48 horas ya podemos determinar qué soldado es porque la fuerza bomba. Y pueden tener la seguridad de que las Fuerzas Armadas responderán con la cancelación de ese soldado. Mayor General, circula... Teniente General. Ah, Teniente General, perdón. Circula la información de que un oficial apellido Marullama del Ejército de la República Dominicana estaría involucrado en lo que es el supuesto fraude en la Junta Central, el supuesto sabotaje de la selección. Queremos hacer una sola aclaración de ese tema porque la investigación la lleva la Procuraduría General de la República con la Policía Nacional. Y la aclaración que queremos hacer es que ese oficial es de las Fuerzas Armadas, pertenece a la institución, estaba desarrollando un rol de policía militar electoral y que no es el oficial de logística del Ministerio de Defensa. El oficial de logística del Ministerio de Defensa, que es el J4, es el coronel Irizaldo Pérez, para aclarar a la sociedad, aclarar a los medios de comunicación que han puesto a circular en la noche de hoy, que ese oficial pertenece a la logística del Ministerio de Defensa. Eso es totalmente falso. Ahí estuvimos escuchando las palabras de, no sé quién es el vocero, de la Policía Nacional, conociéndose sobre la situación que ocurrió ayer en la Plaza de la Bandera, en esta protesta donde los ciudadanos fueron lastimados por las autoridades, ahí él habló de quién se trataba en cuanto a la opinión de parte del Ministerio de Defensa, en el caso del vocero de esta institución. Y pues nada, bastante lamentable porque obviamente tiene que haber un respeto hacia los ciudadanos que de forma pacífica, cívica, estaban expresando su voz el día de ayer. Es un derecho constitucional y esperamos episodios como estos no se repitan porque la intención y fue lo que pasó ayer, al revés, tomó más fuerza. La intención es que continúen esas manifestaciones para hacer que la Junta Centralectoral realice la investigación y que haya un cambio en las posiciones importantes porque la preocupación de estos jóvenes, dicho en sus palabras, es que se vaya a un proceso electoral el 15 de marzo y el 17 de mayo con este mismo grupo de personas y que eso no garantice la transparencia, la buena ejecución y el cuidado de la democracia, que es lo que más nos importa. Y ojalá sea como dice el Teniente General Ministro de Defensa, que esto no fue una orden dada por ellos, que fue uno de esos militares que a veces se le va la guagua y quieren ser protagonistas. Ojalá que haya sido así. Porque tú sabes que muchas veces cuando se dan cuenta de la magnitud de lo ocurrido, les recae la responsabilidad. Exacto, dejan la responsabilidad sobre un débil porque no queremos que se toque a quien dio la orden. Esperamos que en este caso se trate de ese hecho aislado porque aunque no deja de ser grave, pero significaría la intención de un ciudadano y no la intención de una institución. Si es así como tú señalas, también los miembros de esos cuerpos castreses deben tener eso pendiente a la hora de, bueno, yo no me voy a tomar el protagonismo porque cualquier eventualidad yo soy el perjudicado. Así que vamos a hacer cumplir las órdenes, pero de la manera como manda la ley, sin violentar a la gente. Vamos a respetar a los ciudadanos que tienen todo el derecho de manifestar su molestia y hacerlo a través de estas expresiones cívicas que continúan el día de hoy y que por lo pasado ayer creo que han tomado más fuerza. Así que nada, si usted está de acuerdo, también una es la forma que quiera. Más adelante hacemos contacto con Ronnie Ledia, que se dirige hacia la Junta Social Electoral en este momento para que nos deje saber cómo se mueve todo en esta zona.